Nos encontramos en el asentamiento humano Los Álamos y en este lugar que está ubicado en la zona sur del distrito de Chancay, los vecinos viven atemorizados ante los constantes asaltos y robos que se generan en horas de la noche. Ellos solicitan a las autoridades mayor seguridad para evitar estos actos delictivos. Asimismo, cuestionan a la actual directiva presidida por el señor Rómulo Beramendi debido a que no se está tomando cartas en el asunto ante estos lamentables hechos. ¿Qué usted le pediría a las autoridades ante el incremento de robos aquí en Los Álamos? Que venga a pedir a su gente, a su, como se llama, como siempre, antes que no teníamos títulos, él siempre venía, hacíamos reunión cada mes, pero ahora no aparece. ¿Quién? Señor Rómulo Beramendi no viene. Señor Rómulo Beramendi es el presidente de Los Álamos. Él es presidente del pueblo. ¿A usted qué le parece el trabajo que él viene realizando durante los últimos años en este lugar? Ahora último no viene, siempre están ahí, pero ahora no viene. ¿Qué es lo que se necesita aquí en Los Álamos? Este, en primer lugar, es la alarma. Nosotros aquí en el pueblo teníamos alarma, pero ahora no viene a arreglar nada. ¿Nada? Nada, nada. Porque aquí incluso ya tengo propio, pero aquí el pueblo no tiene. Tenía esa alarma, chapaban a los rateros todos. Usted nos comentaba también que aquí en horas de la noche se generan robos al paso. Sí, al paso, sí hay. Pero ya la gente, nosotros no salimos en la torre, tal día, pe. ¿Estas personas de qué lugares son? Madremente salen afuera de aquí, pe. No es de aquí de Álamos, no. ¿No son de los Álamos? No, no, no les veo yo. ¿Usted qué le pediría a las autoridades para frenar esta ola delincuencial? La verdad, tienen que venir a ver, pues. Si ellos no vienen, no vimos aquí, no van a saber. Bueno, a la Policía Nacional y también a todas las autoridades de seguridad, pues, ¿no? Yo creo que a nivel nacional creo que están las delincuencias cada día más. Y entonces, si yo también tengo mi negocio, entonces tendría que verme obligado a poner mi alarma yo mismo. ¿Por qué? Porque veo que personas desconocidas vienen y se ponen a fumar al frente de mi casa. Entonces, si yo, sinceramente, como tengo mi negocio, tengo miedo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para que ellos se vayan y yo tengo que tocar mi alarma, nada más. Pero, ¿estas personas de qué lugares vienen aquí a hacer estos...? Bueno, mayormente lo que vienen es de Peralvillo. Acá en Peralvillo de, ¿cómo se llama? De Comité 16, 17. Yo creo que esas zonas son las que hay gente mala, pues, que vive, ¿no? Ahora, la directiva presidida por el señor Rómulo Beramendi, ¿qué le parece el accionar? Bueno, yo creo que por esta vez, por la pandemia, creo que el señor Rómulo no está acercándose mucho al pueblo. Tampoco no tenemos mucho contacto, ¿no? Más anteriormente hemos tenido más constantemente las reuniones, pero ahorita, actualmente, desde marzo, no hemos tenido ninguna reunión. Bueno, ya conocemos por la pandemia, ¿no? Pero, bueno, más allá, yo no conozco, pues, no, sus trabajos de ellos. Por abajo, por parte de abajo, sí, dice, pasa, pero a las 6, 7, 8 de la noche, hace un poco meses atrás, creo que por arriba de la jardín, más arriba, le han disparado a un hombre, pero no sé si las autoridades hicieron algo. Pero usted, ante estos hechos, ¿qué le pediría a usted? Bueno, que, o sea, las autoridades que pongan más, o sea, más seguridad a este lugar. Hay niños, sí, porque también hay motos que andan y no tienen cuidado, no tienen cuidado, hay animales. Este, nosotros acá, seguridad queremos, necesitamos, porque aquí realmente no aparecen ni los serenagos, aquí carecemos de serenagos, no aparecen, no aparecen ni los serenagos, ni la policía, nada. Acá no tenemos seguridad prácticamente. ¿A qué ocurren estos robos? A partir de las 9 de la noche, más o menos, se reúnen unos cuantos grupos acá, por el local, se reúnen unos cuantos grupos, se reúnen y ya no respetan todo que queda de nada, se quedan hasta las 11, 12 de la noche y siguen. ¿Usted qué le pediría a las autoridades? Lo que nosotros pedimos a las autoridades es que, pues, toman carta en el asunto, que mandan los serenagos constantemente, que rondan por la zona, ¿no? Y eso es lo que queremos, nosotros pedimos a la alcaldesa, pues, que nosotros hemos apoyado, realmente, en las elecciones, que toman carta en el asunto, que mandan los serenagos, la Policía Nacional del Perú acá. Justamente, la directiva presidida por Rómulo Beramendi, ¿qué le parece el trabajo? ¿Usted ve acción en ellos? Sí, sí, anteriormente sí me está viendo su trabajo del presidente, y ahora no, casi no se pronuncia casi nada, no vemos su... Ahorita ya son meses que no se pronuncian ustedes, señor. Tienen que tener seguridad, pues, ¿no?, que tienen que ver también los alcaldes de acá, tienen que estar viendo también acá. ¿Qué le pedirían a las autoridades para frenar estos actos delictivos? Ellos tienen que hacer su trabajo, pues, para eso es su trabajo de ellos, pues, ¿no? ¿Usted elige para poder... Ajá, exacto, para eso uno se elige, pues, ¿no?, pero... ¿Pero qué se puede hacer si no hacen ellos? ¿Usted como vecina, cuando camina en horas de la noche, ¿se siente segura aquí, protegida? ¿O quizás con el temor de que en cualquier momento le pueden robar? Sí, claro, sí, hay ese temor, pero como yo soy una hija de Dios, siempre estoy solamente... Confiar en el Señor, ¿no? Él es lo que nos cuida, lo que nos guarda, ¿no? Pero también tiene que haber eso, pues, ¿no?, respaldo de ellos también, ¿no?, tiene que preocuparse. Música 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 ¡Gracias!